El próximo viernes 15 a las 21 horas Valverde dará el pistoletazo de salida a su carnaval. Será con el acto de coronación de la reina y presentación de la corte, además del pregón, los que den inicio a estos días de diversión, aunque también contarán con un fin solidario. Queremos hacer un llamamiento, queremos aprovechar para hacer un llamamiento a todas las familias valverdeñas y a todos los aficionados al carnaval para que asistan a la noche del pregón, que será, como decimos, el próximo 15 de febrero, porque de esta manera harán un apoyo al carnaval de Valverde del Camino, pero también harán un apoyo a la familia de Carlos Conejo. El concejal de Cultura y Festejos, Juan Francisco Alcaría, ha aprovechado para animar a los jóvenes de la localidad a presentarse a formar parte de la corte del carnaval de este año, plazo que sigue abierto hasta el viernes. Es una manera, como decimos, distinta de vivir el carnaval, animando en esas noches de concurso, disfrutando en el desfile, ya sea infantil como adultos, y sobre todo es una manera de vivir internamente y de lleno el carnaval de Valverde del Camino, que como decimos, es una de las raíces de nuestra localidad. Asimismo, grupos de Huelva, Punta Hombría y Valverde ya tienen asegurada su presencia en uno de los certámenes carnavaleros más importantes de la provincia. Sigue abierto el plazo para inscribirse en el concurso de agrupaciones hasta el jueves 14.